¡Aquí les pedimos a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros padres y madres, a nuestros amigos, a aquellos hombres y mujeres que dejaron sus diferencias para pelear juntos y murieron juntos para que otros vivieran. Todos en este mundo tienen una deuda con ellos que no se puede pagar. Es nuestro deber y nuestro honor que permanezcan vivos en la memoria para quienes vengan tras nosotros y quienes vengan tras ellos mientras que los hombres respiren. Fueron los escudos que protegían los reinos del hombre. Y no veremos a iguales otra vez. Y no veremos a iguales otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!